Si se sometiera a una consulta pública para saber quién es la más PRR, ¿quién ganaría? Lucila Mariscal, Samia, Aida, Pierce, Betina Salazar, Olga Sana, Isabel Martínez, La Taravilla, Alejandra Rivera, Lupita Sandoval, Liliana Arriaga, La Chupitos y Bárbara Torres. Excelsa, los seguirán sometiendo a votación a través de la puesta en escena, entre ellas, ¿Quién es la más PRR?, que comenzará el 2019 con una gira por toda la República Mexicana. La exitosa puesta en escena que tiene una duración de hora y media en la que se retrata a los diferentes tipos de mujer en las más variadas situaciones a través de divertidos sketches con más de 20 diferentes personajes llevará diversión y entretenimiento al público del interior de la República durante los meses de enero, febrero y marzo. En enero, las ciudades del norte del país que visitarán son 22 Navojoa, 23 Guaímas, 24 Hermosillo, 25 Magdalena de Quino, 26 Nogales, 27 Agua Prieta, 28 Caborca, 29 Puerto Peñasco y 30 Ciudad Obregón. En febrero visitarán algunas ciudades del centro del país y el resto del norte. 1 Celaya, 3 Colima, 7 Coutemoc, 8 Delicias, 9 Chihuahua, 10 Ciudad Juárez, 14 Tehuacán, 16 Lázaro Cárdenas, 22 Culiacán. 23 Los Mochis, 24 Guasave y 28 Mexicali. Así que para demostrar quién es la más PRR, estas excelentes comediantes lo demostrarán ciudad por ciudad y carcajada por carcajada. ¡Suscríbete al canal!